No sé si quiero casarme con muchos o amar a muchos. ¿Cuál será la realidad y cuál será la diferencia? Hoy vamos a hablar de poligamia y poliamor. Estos términos muchas veces se confunden, pero poligamia significa o se refiere a una persona que está casada... ...legalmente. Bah, legalmente tampoco sé. ...con muchas mujeres o con muchos hombres. Deriva del griego antiguo polis, que significa muchos, y gamia, que significa boda. Es totalmente diferente al poliamor, donde una persona puede amar a diferentes personas. Pero esto ya es otra cosa. Porque también hay diferentes asimatrías en cuestión de la poliginia. Esta es la manera de generar los matrimonios con muchas personas, así como te mencionaba antes. Cuando es un hombre el que tiene muchas esposas, por lo general la supremacía va justamente a la parte masculina, donde las mujeres tienen que hacer absolutamente todo lo que quiera su marido. Inclusive mantener relaciones entre ellas. Que lo pueden hacer, pero no por placer o no porque así lo elijan, sino porque sea una obligación justamente de su pareja, de su marido. ¿Y un trío? Ah, vos sos un enfermo de mierda. Ah, pero vos estás re loco en la cabeza. ¿Qué te pensás que quiero ver a la persona que amo con otros? Demente. Bah, usted es tan re enfermo. Ay, qué sensible. Y eso es lo que le metiste un dedo. Ahora sí, vamos a hablar de otra cosa. Estas construcciones de relaciones también se ven reflejadas en diferentes términos, en diferentes partes del mundo y de diferentes maneras. Pero también existen otras formas de relaciones interesantes, como por ejemplo, el matrimonio grupal. Donde todos los miembros están asociados entre sí. Chanchis. Relaciones conexas ponderadas. Muchas relaciones entre sí, pero no todas te importan de la misma manera. Pero tampoco podemos olvidarnos de la geometría del amor. Donde entran las triadas, las cuadras, kilómetros de fácil y demás. En que son entre, o sea, se manejan entre sí, sucesivamente, como quien no quiere la cosa, con más gente, más conexiones, parece wifi público en la plaza, todo esto. Y no nos podemos olvidar de los clanes y las tribus. Donde las relaciones son mucho más complejas, pero lo importante es que todos se cuidan entre sí. Como una familia feliz. Llena de gente cojiendo. O haciendo el amor. Necesito hacerte el amor. Me encanta. Lo importante de todo esto es tener en cuenta todas las maneras, las formas y las estructuras de amar. Podemos experimentar, sí, pero también tenemos que ser responsables afectivamente con todos estos experimentos.